Es mi primera ópera, nunca había estado y la verdad es que era una oportunidad y decidí venir. Es un espacio precioso de la ciudad de Barcelona que se ha de dar a conocer y la música te enriquece y venir al Irteu te enriquece. Fue una mica sorprenent, tanto por el lugar como por la actuación, porque nunca había ido y entonces es bastante chocante. Muy diferente a todo lo que había visto con anterioridad, además me parece mucho valor y me ha gustado mucho la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!